Me pinto a la chica pero que ni cosa Solo fumo haciendo la boca talona rosa Jalemos a la calle y a la copa y la destroza No, no sabemos bien Pero no comemos sola y en la cara está bien No importa si nos ven Pero llámame cada vez que tu padre es Yo soy sincero, estoy haciendo el caquero Si eres sincera, estoy haciendo el primero Lo hacemos y la, 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 la Lo hacemos y la, 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 la Carita y buena, na, na, na Pero eres mala, la, la, la No se mueve y la, 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 la Pégate y la, 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 la Carita y buena, la, la, la Pero eres mala, la, la, la Todo bien normal, quedando pegado mirándonos Haciendo como que nada sos Sabiendo que sientes como yo Más que calor es otra conexión Con los fines como saiyajines Si no, pero no fusionamos Si no estamos cerca ya más no fusionamos Siempre controlando la ya y la nena Ni siquiera lo sabe Como no morir si es ella y sin le cabe Marítate de película del bello final Siempre controlando la ya y la nena Ni siquiera lo sabe Como no morir si es ella y sin le cabe Marítate de película del bello final No se mueve y la, 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 la No se mueve y no bla, 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 bla Rarita y buena, na, na, na